...donde se encuentra cortado el tránsito por los veritajes que realiza la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para determinadas circunstancias es que un hombre colombiano de 27 años es asesinado a puñaladas en horas de esta madrugada. Por ello, está todo este sector aislado y hacia el sur, el sector de Arturo Prat, entre Santa Isabel e Izaguirre, no se encuentra transitable para vehículos. Los hechos respecto al tema policial específico dan cuenta de que este hombre transitaba en horas de esta madrugada acompañado con otro sujeto que finalmente escapó del lugar pero que lo acompañaba, que pedían ayuda a través de quizá un taxi o algo, y él mismo, que es la víctima, pedía ayuda y indicaba que se iba a morir. Seguramente, claramente entendiendo que desfallecía producto de las heridas y termina atendido acá en el sector de calle Arturo Prat. Lamentablemente, su cuerpo es hallado por personal de seguridad municipal. También un guardia de seguridad de un inmueble cercano da cuenta a carabineros y finalmente se constata este nuevo homicidio en la comuna de San Juan.